El COMPES en el día de hoy sesionó de manera ampliada con la participación de todos los ministros del despacho para cumplir un procedimiento que ordena el Estatuto Orgánico del Presupuesto, que es la aprobación del marco de gasto de mediano plazo y el Plan Operativo Anual de Inversiones. Estas son las bases con las que el Gobierno Nacional elabora el Presupuesto General de la Nación que será sometido a consideración del Congreso en la última semana del mes de julio, el Presupuesto General de la Nación para el próximo año. Las decisiones tomadas por el COMPES implican que el presupuesto total de funcionamiento e inversión, excluyendo el pago de la deuda, pasará de 163,5 billones de pesos este año a 167,2 billones de pesos en el 2016. Esto es un crecimiento de 2.3 por ciento, crecimiento inferior a la inflación, lo cual refleja un ajuste, un ajuste en materia presupuestal. Dentro de los gastos totales, los de funcionamiento pasan de 117,7 billones a 126,6 billones, inversión de 45,8 billones en el 2015 a 40,6 billones en el 2016. ¿Qué significa esto? Que el Presupuesto General de la Nación, excluyendo el servicio de la deuda, pasa de representar el 20,3 por ciento del Producto Interno Bruto en el 2015 a un 19,4 por ciento en el 2016. Esta es una política de austeridad, de reducción en el Presupuesto General de la Nación en términos reales, de reducción en el Presupuesto General de la Nación como porcentaje del Producto Interno Bruto. Al mismo tiempo, se acordó la meta de recaudos de la DIAN para el próximo año. Recordemos que la meta para este año 2015 es de 116,6 billones de pesos y pasará el próximo año a 125,9 billones de pesos. Recaudos de la DIAN pasando de 116,6 en el 2015 a 125,9 en el 2016. Entre esos 125,9 billones de pesos se incluye un capítulo adicional, un capítulo especial del plan antievasión, anticontrabando por cuatro billones de pesos. Además del crecimiento ordinario de los impuestos en función del crecimiento de la economía, la DIAN hará un esfuerzo de cuatro billones de pesos como parte de un plan antievasión que tiene como elementos la ley recientemente aprobada y sancionada anticontrabando y una ley que será presentada al Congreso de la República para evitar la evasión de impuestos a través de las entidades sin ánimo de lucro. Los gastos de funcionamiento se protegen en los sectores de defensa y justicia, tendrán un crecimiento acorde con las necesidades del servicio y con los compromisos adquiridos. En los demás sectores se congelan tanto los gastos de servicios personales como de gastos generales. Se mantiene un crecimiento de las transferencias que hace el gobierno nacional a los entes territoriales que están regidas por la Constitución. Las transferencias del Sistema General de Participaciones, es decir, los recursos que van a los entes territoriales, pasan de 30,6 billones de pesos a 33,3 billones de pesos. Al mismo tiempo se protegen los incrementos en pensiones y el pago de sentencias. Todo el rubro de transferencias del gobierno nacional crece a una tasa del 7.7 por ciento. De manera que austeridad en servicios personales, en gastos generales, ajuste presupuestal de 1 por ciento del Producto Interno Bruto, el presupuesto pasa de 20.3 por ciento del Producto Interno Bruto a 19.4 en virtud de las nuevas realidades fiscales, especialmente la disminución de ingresos petroleros debido al comportamiento reciente de los precios internacionales del crudo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.